Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional, donde si no aquí en Jota Real Madrid. Vámonos a hablar un poquito del dinero que está intentando recaudar el Real Madrid, que empezarán las ventas en breve, y es que el Real Madrid pretende reunir cerca más o menos de 160 millones de euros para fichar ya sean a Haaland o a Mbappé. El Real Madrid considera que el noruego es bastante más caro, podría rondar unos 145 millones de euros, ya que hay que sumar también el dinero que hay que darle a sus apoderados, que son Mino de Rayola y el padre, que se van a llevar su comisión, ya lo dijeron en su momento, iba a ser una comisión alta, así que ahí más o menos puede rondar el precio de Haaland. Mientras que el de Mbappé podría ser unos 130 millones de euros. Hay que recordar que es último año de contrato, el jugador quiere salir, se reúnen ciertos factores que pueden facilitar y abaratar el fichaje de Mbappé. Por tanto, el Real Madrid mediante ventas, seguramente la más potente, podría ser la de Rafael Varane, podríamos sacar entre 60 y 70 millones, sería yo creo el Ulmung para conseguir ese reto, porque después ya serían ventas como la de Isco, como la de Mariano, igual Jovic, puede ser que dan ni Ceballos, Brahim, que son jugadores que a lo mejor se podría sacar entre 10 y 20 millones por cada uno más o menos, dependiendo de a qué jugador nos vayamos refiriendo. Pero yo realmente lo que creo es que el Real Madrid, si está buscando más dinero, no es para fichar a uno u otro, sino que el Real Madrid lo que está buscando es intentar hacer la gran bomba del verano y llevarse a los dos. Estoy convencido de que el Real Madrid tiene dinero suficiente para fichar a Mbappé. Aparte, no solo el dinero, tiene activos muy importantes que le interesan al PSG. El mismo Rafael Varane podría ser una opción, por ejemplo, nos dan a Mbappé por 100 millones y a cambio ellos fichan a Rafael Varane por 50. Entre ellos serían unos 150, en lo que sería el precio de Mbappé, por ejemplo, con Rafael Varane en la operación, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, que quieran reunir 160 millones me da que pensar. Y las últimas informaciones que vuelven al ataque por Haaland, yo creo que el Real Madrid se lo quiere asegurar ya. Si no es este año, quiere tener ese acuerdo con el Borussia y decirles, mira, yo te ofrezco esto. Si no aceptas este año, me lo reservas, por así decirlo, el año que viene. Yo creo que el Real Madrid está intentando fichar por todos los medios a los dos y, ojito, que no nos llevemos una sorpresa. Yo creo que está claro que o Haaland o Mbappé llegarán este verano. Yo apuesto por Mbappé. Pero, ojito, al año que viene que podemos reunir a estas dos bestias. Pero todavía más, más ojito que este año. Incluso podría ser el año de Florentinos, el nuevo 2010, y tirar la casa por la ventana y traer a Haaland junto a Mbappé. Ojalá, no es el sueño de todos los madridistas. Veremos lo que pasa, pero este verano parece ser que va a ser muy movido para el Real Madrid. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.